El puto Yáñez El puto Yáñez El puto Yáñez La puta verdad Estoy hasta la polla de tanta falsedad Y es así, las que vives, mueres Y mientras tanto Te joden todo lo que pueden Te joden y más El puto Yáñez Pues va a reventar el puto Yáñez El puto Yáñez 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 Yáñez